Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a aprender a hacer el hard reset de un Alcatel One Toast 5035A También conocido como Alcatel X-Pop Como ustedes pueden ver, voy a destaparlo para que observen el modelo One Toast 5035A Para hacer el hard reset de este equipo existen dos formas, dos maneras En este video vamos a aprender la forma del menú de recuperación o menú recovery Y en otro video les explico la otra forma, así que lo pueden buscar La otra forma es un poco más rápida Entonces sería así, vamos a presionar Volumen Más y Power Hasta que aparezca el logo y soltamos el botón de encendido Pero mantenemos presionado Volumen Más Hasta que aparezca este menú Aquí seleccionamos nuestro idioma Y con Volumen Más bajamos Y con Power seleccionamos la opción En este caso Español, de idioma Español Bien, ahora con Volumen Más bajamos hasta donde dice Borrar datos, reiniciar valores de fábrica Y seleccionamos con Power Ahora con Bajar volumen Vamos hasta donde dice Sí Y con botón de encendido seleccionamos Esperamos a que ejecute el proceso Y ahora si ustedes desean pueden hacer Pueden bajar hasta donde dice Borrar partición de la caché Y seleccionamos con Power Y reinicien el equipo en la primera opción que vemos ahí Reiniciar el sistema ahora Seleccionamos con Power Esperamos unos instantes a que enciende el equipo Y tendremos el terminal completamente restaurado A su modo de fábrica Les recuerdo antes de hacer este proceso Tener la batería con al menos el 50% de la carga Y seleccionamos con Power Como ven se está demorando un poco Eso es debido a que el equipo tenía mucha información almacenada Ya va a terminar Y listo Le damos aquí a empezar Seleccionamos nuestro idioma de preferencia Siguiente 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 Esto lo configuramos más adelante Y listo Ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado A su modo de fábrica Espero este video les haya servido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!